Música Se murió mi padre, todavía no quiero Estás deportado en el cementerio 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 Yo hago la cámara Así el hombre que se caga de la vaina del puerco El picante de la vaina Estamos activos, activos Miren, miren eso, miren eso El pobre ahí, el pobre entrando Vamos a seguir, vamos a seguir Raui Te hago la cámara, Raui Dame comida, loco Seguimos, seguimos, seguimos La gente dura, la gente dura El bote, el vuelto Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Hace, seguimos Seguimos, seguimos Y, seguimos Bien Vela Bueno, por mojar ¿Quién es? Es Barraudi. ¿Quién? Barraudi. La gente fuerte, gente fuerte. No sabes. El master en la casa. Atali, Atali. Somos aventuras, somos aventuras. Somos aventuras. Compartiendo. El master en la casa. Mira, aquí se dice el celo. Pastio. Vente, calvo. Dale humo ahí, master. El master en la casa. El master en la casa. El master en la casa. Así me hiciste, yo te quisiera. Sí, ese es el mar. Francis, esa es la gente clave. Estamos grabando aquí. El Gordo. El Gordo ahora, está aquí. Mira, la prima, la prima. Mira, la prima, la prima. La gente fuerte. El primo. El primo ahí. ¿Cómo se llama? No, la primera. ¿Cómo se llama? Claro la cámara prima. Ahí. Yo, 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 yo. Ahí hay que matir la barra. Aquí, yo, yo, yo. No, yo... No, yo, yo. No, yo...